Bueno, en la segunda clase del primer módulo vamos a seguir con las cosas más básicas, pero cosas de la vida, ¿no? Paradojas de la vida. La clase anterior fue bastante larga, pero facilita, creo, ¿no? Esta, en cambio, va a ser bastante más corta, pero bastante más difícil. Entonces, vamos a ver. Los casos y su función y los artículos. En esta segunda lección, clase, del curso de griego antiguo del C0, vamos a empezar a entender los mecanismos de la dramática griega. Entonces, vamos a ver qué y cuáles son los casos, para qué sirven los famosos casos y qué funciones sintácticas básicas, es decir, lo que vamos a ver aquí es un esquema básico, general, que nos va a servir el 80% de las veces. Luego, conforme vayamos avanzando, tendremos que desarrollarlo un poquito más. Pero lo que vamos a ver aquí nos va a servir mucho, durante mucho tiempo y el 80% de las veces, al menos, ¿no? Entonces, qué funciones sintácticas básicas desempeñan, cuáles son las principales diferencias con los casos del latín, ¿no? Entonces, como ya sabemos, este curso es bueno que lo hagamos, al menos, sabiendo ya más o menos latín, o, al menos, yendo como uno o dos módulos por delante en el curso de latín, si todavía no sabemos latín, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, diferencias con los casos del latín, y algo nuevo respecto al propio latín, que el griego tiene artículo, ¿vale? El latín no tiene artículo, el griego sí tiene artículo. Entonces, esto es lo que vamos a ver, los casos del griego y sus funciones sintácticas, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ¿vale? Los artículos, concretamente, el artículo definido, cómo se declina el artículo en griego, porque ya vamos a empezar a declinar, y luego, los sustantivos sin artículo. Es decir, ¿qué pasa con los sustantivos que no tienen artículo? Bueno, entonces, vamos a ir viendo todo eso. Empezamos por los casos del griego y sus funciones sintácticas. Esta es una cuestión más cercana al latín que al español, aunque también hay diferencias importantes que vamos a ir remarcando, ¿no? Entonces, la morfología nominal, pronominal, es decir, la morfología de sustantivos, adjetivos, pronombres del griego antiguo, dispone de género, igual que el español, entonces, masculino, femenino y neutro, en español es un poquito de neutro, número, singular, plural, y un dual infrecuente, ¿no? Entonces, nosotros en este curso, en principio, no vamos a ver el dual porque es muy infrecuente, ¿no? Pero básicamente, por curiosidad, el dual es un plural para dos cosas, ¿vale? Y además tiene cinco casos, eso es lo que nos importa a nosotros, cinco casos. ¿Qué son los casos? Nos estaremos preguntando si no lo sabemos. Un caso es cada una de las formas que pueda adoptar un nombre, sustantivo, adjetivo, pronombre, normalmente cuando, en este curso, ¿vale? Cuando yo diga un nombre, normalmente a lo que me voy a referir es eso, a la morfología nominal, es decir, un sustantivo, adjetivo, un pronombre en general, ¿vale? Entonces, si yo me quisiera referir concretamente a un sustantivo, entonces diré sustantivo, ¿vale? Entonces, las formas que pueda adoptar un nombre mediante una serie de desinencias, entonces ya vamos a tener que empezar a memorizar desinencias para marcar una función sintáctica, ¿vale? Entonces, esto yo sé que es complejo, esto es bastante abstracto, si es la primera vez que estamos estudiando todo esto, pero lo vamos a ir aprendiendo un poquito, ¿no? Entonces, veamos cuáles son los casos del griego antiguo y qué funciones sintácticas desempeñan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El primero de ellos es el nominativo. El nominativo es el caso más básico y marca la función del sujeto de la oración. También marca la función del atributo, si lo hay, no siempre hay atributo. Es decir, con verbos copulativos, como eimí, ¿no? El verbo eimí, como veremos muy pronto, es el verbo que significa ser, estar, haber, existir, ¿no? Entonces, el verbo copulativo en griego, por excelencia, igual que en latín, es el verbo sum, ¿no? Entonces, eimí. Ejemplo. Miltiades en strategos. Bueno, los ejemplos, lógicamente, por ahora, lo que nos vamos a fijar sobre todo es en la traducción, ¿vale? Yo sé que no tenéis ni idea de griego, entonces, pues, simplemente, os fiáis de mí y miramos la traducción, ¿vale? Entonces, miltiades era general. Entonces, miltiades es el sujeto, ahora tenemos el verbo eimí, el verbo ser en español, y tenemos general. Entonces, miltiades era general, un verbo copulativo, entonces este es el atributo. Miltiades era general. Vale. Los dos están en nominativo. Y luego, el vocativo. El vocativo es un caso muy... Bueno, el vocativo, perdón, es un caso no muy frecuente. Es decir, es infrecuente. Que cumple la función de una apelación a un interlocutor. Es decir, esto es lo típico que nosotros estamos en un bar y decimos, ¡eh, camarero! Es decir, estamos llamando la atención de alguien, ¿no? Llamando la atención o simplemente hablando con esa persona, ¿no? Debería ir separado con comas del resto de la oración. Es decir, si la edición es razonablemente decente, la edición del texto, el vocativo siempre tiene que ir separado por comas del resto de la oración. Y luego, no es obligatorio, pero en griego antiguo es más o menos frecuente que aparezca con la interjección o, ¿no? Es la, igual que en español, algo muy exagerado, ¿no? Que decimos, ¡oh, rey! Pues bueno, en griego es más frecuente, ¿vale? Y bueno, dependiendo del contexto, pues en español va a encajar que lo traduzcamos o no. Si nos estamos refiriendo a un esclavo, no le vamos a decir, ¡oh, esclavo! No, ¿vale? Entonces, tenemos aquí este ejemplo, bastante larguito, pero bueno, para que lo veamos. Otseu caipantes zeoi, perdón, zeoi, el acento está ahí, ¿no? Zeoi. Hoyus ara emeis e homen andras getairus. ¿Vale? Entonces, otra vez, yo sé que no tenéis ni idea de griego, por ahora, pero nos fijamos aquí, ¿no? Entonces, Otseu caipantes zeoi, pues, o, Zeus y todos los dioses. Y ahora, ¿qué hombres tenemos como compañeros? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos aquí que es simplemente Otseus y todos los dioses. Estamos llamando la atención de Zeus y todos los dioses, ¿no? Entonces, Otseu caipantes zeoi. Vale. Eso es el vocativo. Luego, vamos a continuar un poquito más. Tenemos el acusativo, que es un caso importante, porque es el caso del objeto directo, el complemento obligatorio de los verbos transitivos, y en este caso aparece sin preposición. ¿Vale? En español, algunas veces, por ejemplo, cuando es una persona, pues, veo la mesa, pero veo a mi padre. ¿No? Entonces, tenemos eso, ¿no? Pero, en griego, siempre sin preposición, acusativo, objeto directo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hoaner tiptei tonpaia. Es decir, el hombre golpea al niño. ¿Vale? Cuando aparece como una preposición, cumple la función de un complemento circunstancial, cuyo valor viene determinado por la propia preposición. Y, a menudo, no siempre, pero a menudo, va a ser un complemento circunstancial de lugar a donde, es decir, la dirección. Pero, bueno, pueden ser otras preposiciones, y en esos casos, pues, dependerá de la preposición. ¿Vale? Entonces, idein eis uranon. Es decir, mirar hacia el cielo. Mirar hacia el cielo es dirección. ¿Vale? Y puede aparecer, sin preposición, igual que esto, con funciones distintas al objeto directo. Y eso, ya lo iremos aprendiendo con la práctica, sobre todo, ¿no? Conforme nos vaya saliendo en las traducciones, iremos diciendo, ah, pues esto, tal, no sé qué. Y también, ya en niveles bastante más avanzados, lo veremos con teoría y todo eso, ¿no? Luego, otro caso, el genitivo. Tenemos, el genitivo cumple de forma básica la función de complemento del nombre, igual que el latín. En este caso, no lleva preposición. Entonces, por ejemplo, hoi solonos nomoi, las leyes solonos, de solón. ¿Vale? Vemos que en español sí tienen preposición de, pero en griego no. ¿Vale? Literalmente, las de solón leyes. ¿Vale? Entonces, aquí vemos ya una cosa que sale bastante en griego, de hecho, creo, yo diría que más que en latín, que el genitivo se pone en medio del artículo y el sustantivo al que va complementando, ¿no? Entonces, hoi solonos nomoi, las de solón leyes. Literalmente. Sin embargo, el genitivo en griego puede cumplir otras funciones. También sin preposición puede ser el complemento obligatorio, en este caso, normalmente se le suele llamar el régimen, de determinados verbos similar al objeto directo, pero en genitivo. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que el complemento obligatorio de un verbo normalmente va a ir en acusativo, objeto directo, pero si aparece en genitivo, entonces lo vamos a llamar régimen, pero también puede ser. Entonces, por ejemplo, a genosos hepsato ton antropo. Entonces, tenemos aquí, simplemente porque lo digo yo, ¿vale? Ton antropon, esto es genitivo, pero la peste atacó a los hombres. Entonces, esto en español pues es simplemente un objeto directo, pero vemos que en griego que el objeto directo de algunos verbos, y eso depende del verbo, ¿vale? El verbo es el que va a decir mi objeto directo va en acusativo, normalmente, pero algunos pocos verbos van a decir mi objeto directo, mi régimen, pues va a ir en genitivo, ¿vale? Vamos a ver que el dativo también puede hacer eso, ¿no? Cuando va con preposición, cumple la función de un complemento circunstancial cuyo valor viene determinado por la propia preposición. Entonces, igual, lo que pasa es que normalmente van a ser otras preposiciones con otros significados, ¿vale? A menudo, lugar de donde o proceder, por ejemplo, echeiron geras geileto, es decir, acogido de mis manos, es decir, estaba aquí en mis manos y procede, ¿no? De donde acogido la recompensa, ¿vale? Echeiron, tenemos aquí la preposición ec, pues, de mis manos, ¿vale? Luego, tenemos también el dativo, ¿vale? Tenemos también el dativo. La función principal del dativo es la del objeto indirecto, igual que el latín. En este caso, aparece sin preposición, y aquí otra vez, cuidado, porque decimos, kiros didosin autoo, hex menon miston, es decir, ciro le, autoo, da la paga de seis meses, ¿vale? Entonces, cuidado, porque en griego siempre va sin preposición, en español, normalmente, excepto cuando es un pronombre, como aquí, pero normalmente, el objeto indirecto en español lleva la preposición a, ¿vale? Tanto con, como sin preposición, cumple la función de un complemento circunstancial, cuyo valor depende del contexto, ¿vale? Entonces, ya entramos en esto de depende del contexto, pero no le podemos hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, cuyo valor depende del contexto, y, entonces, es frecuente que sea complemento circunstancial de instrumento, o de la preposición cuando la hay. Es decir, si hay preposición, muchas veces va a ser lugar en donde, es decir, ubicación, Por ejemplo, me atacó, bueno, primero en griego, ¿vale? Evaleme lizois, entonces lizois, me atacó con piedras, y vemos que en griego no tiene preposición, pero en español es con piedras, ¿vale? Y luego, igual que en el genitivo, el tativo sin preposición, puede ser el complemento obligatorio de determinados verbos, por ejemplo, tois nomois peizu, obedece las leyes, en español un simple objeto directo, pero en griego, el verbo peizu, rige, este es un verbo que vamos a usar en este tipo de casos, rige el latín, es decir, su complemento obligatorio está en latín, ¿vale? Luego, como digo aquí, como vemos, en griego no existe el caso ablativo, en latín existe el caso ablativo, y tiene muchas funciones, es muy importante, pero en griego no, las funciones del ablativo latino quedan repartidas entre el genitivo y el lativo en griego, ¿vale? Tal y como hemos explicado de forma general, bastante recente. Luego, tenemos que ver un poquito los artículos, al contrario que en latín, en griego antiguo ya existía el artículo definido, sin embargo, no había un artículo indefinido como si hay en español, ¿no? Entonces, en español está el definido, el, el indefinido, un, y también está el artículo cero, es decir, cuando no ponemos ningún artículo, ¿no? Pues en griego solo está el definido, el indefinido no, no existe, ¿no? Entonces, vamos a ver el artículo definido. El griego antiguo tiene un artículo definido que, por tanto, suele equivaler al artículo definido español, ¿no? Entonces, que es una correlación bastante exacta. No siempre, pero, en principio, sí. Ho, ane, pues, el hombre. Ge, y ne, la mujer. To, melón, la manzana. Entonces, aquí tenemos masculino, femenino, neutro. Ho, ge, to. Bien. Igual que en español, el género de los sustantivos inanimados, por ejemplo, la manzana, es arbitrario, es decir, no depende de nada, es arbitrario, ¿vale? Sin que haya ninguna razón lógica para que melón, manzana, sea neutro en griego, entonces vemos que la manzana es neutra en griego, pero femenina en español, ¿vale? Y no hay ninguna razón, lógicamente, simplemente, es así, lo aprendemos así, y ya está, ¿vale? Tenemos aquí la declinación del artículo en griego, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la primera tabla de declinaciones, bueno, tranquilidad, ¿vale? El artículo es un elemento flexivo, es decir, se declina, es decir, tiene todas estas formas, ¿vale? Como veremos más adelante, la declinación del artículo es razonablemente simple, por ahora, hemos de aprenderla simplemente de memoria, ¿vale? Entonces, en serio, la tabla hay que aprendérsela, hay que estudiarla, tenemos que ser capaces de más o menos, bueno, más o menos no, de reconocer rápidamente cuando veamos un artículo a qué corresponde, ¿no? Entonces, bueno, aquí por cierto digo las filas, una fila, una fila, una fila, una fila, columna, 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 ¿vale? Entonces, las filas de la tabla siguen en el orden previsto, teniendo en cuenta que el vocativo no tiene artículo, el vocativo no tiene artículo. Nominativo, acusativo, genitivo, y aquí. ¿Vale? Y luego tenemos aquí el singular y luego tenemos aquí el plural, ¿vale? Entonces, masculino, femenino, neutro, singular, masculino, femenino, neutro, plural. Entonces, los que ya conocemos, ojeto, ¿vale? Bueno, esto no tiene mucha historia, ¿vale? Simplemente tenemos aquí, ojeto, eso lo aprendemos de memoria, ton, ten, entonces vemos que la ni, en principio, marca el acusativo singular, ¿vale? Y luego, to, vemos, esto es una cosa que se va a repetir siempre, el neutro, el nominativo, el vocativo, y el acusativo van a ser iguales, en todas las declinaciones, ¿vale? Luego, tú, te, tú, entonces tenemos aquí que el masculino y el neutro se parecen aquí, y también se parecen en el dativo, to, to, femenino, te. Luego, el plural, hoy, hay, ta, y ahora otra vez, vemos aquí, ta, ¿vale? es igual, ta, ta, nominativo, acusativo, tus, tas, ton, 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 entonces igual, ton, 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 toys, ta, toys, entonces, ¿vale? Vemos que por lo general, por lo general, el masculino va a tener una o, el neutro es como el masculino, pero más simple en el nominativo y en el vocativo, luego el femenino va a tener, muchas veces, no siempre, una a o una et. ¿vale? Entonces, es buena práctica que intentemos ver patrones, ¿vale? Porque esto ahora mismo es una tabla, pero a lo largo del curso vamos a estudiar muchísimas tablas, ¿vale? Entonces, si conseguimos ver los patrones que al final se van a repetir bastante, pero en cada tabla a su manera, ¿vale? Pero entonces, si podemos entender, captar los patrones básicos, entonces, eso es bueno, ¿vale? Bien, pues este es el artículo, lo que aprendemos, ¿vale? Y ya para ir terminando, tenemos aquí, sustantivos sin artículo. Entonces, como hemos dicho, en griego antiguo no hay artículo indefinido, por lo que un sustantivo griego sin artículo puede traducirse, según el contexto, por el artículo indefinido español, o por artículo cero, es decir, sin artículo, vamos a borrar esto aquí, ¿no? Entonces, aner, sin artículo, puede ser hombre o un hombre, guiné, mujer o una mujer, melón, manzana o una manzana, dependiendo del contexto, ¿vale? Entonces, con esto terminamos esta clase, como he dicho, más cortita, pero bastante más difícil, ¿vale? Lo que nos tenemos que... Bueno, aquí hay bastantes cosas con las que nos tenemos que quedar. ¿Cuáles son los cinco casos? ¿Qué funciones tienen cada uno? Porque esto lo vamos a necesitar ya muy pronto, inmediatamente casi, en este mismo módulo, para traducir. Y luego ya también nos tenemos que ir aprendiendo el artículo. ¿Vale? Entonces, pues nada, a estudiar, y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!